en 1842. Entonces, bueno, comenzaré con la lectura de mi ponencia, que es un reencuentro con sus amigos cubanos. Cuando leí el libro Yo, Claudio, de Robert Graves, se me imprimieron en la memoria estas palabras. Este libro no es para las personas de mi época, ni siquiera de mi siglo. Quizá en 1500 años se descubra lo que realmente pasó en Roma. Lo mismo Nietzsche, en su Anticristo, menciona en la introducción, los lectores de este libro aún no han nacido. Han pasado más de 193 años del natalicio de nuestro poeta mexicano, don Ignacio Rodríguez Albano, el primer poeta romántico mexicano. En una conferencia que di sobre Rodríguez en la Biblioteca Central Ricardo Garibay del Estado de Hidalgo, me preguntaron si es el tiempo el que condena al olvido o eleva a la gloria a un escritor. Respondí que es posible, pero quién vive el tiempo, si aún hoy se descubren pergaminos o rollos en las cuevas del mar muerto. ¿Cómo saber si el tiempo ha hecho o no justicia a un paro? Si algunos poetas descubren después de siglos a otros poetas de otras tierras y de otros siglos, de otras lenguas. Han pasado 193 años del natalicio de nuestro poeta y considero que hasta 1994, año que la Universidad Autónoma de México y Máxima Casa de Estudios publicó su obra reunida, se comenzó a hacer un verdadero acto de justicia en nuestro bar. En su tiempo conoció miseria y desdicha. Solo algunos lo admiraron y reconocieron como un grande de las letras. Entre ellos, sus amigos cubanos, José María Heredia, que lleva el nombre de este teatro, Antonio Bachiller, que es patriarca de las letras cubanas y que era el bibliotecario, el 7 de julio me parece, es en honor al natalicio de Antonio Bachiller. Y José Jacinto Milanes, que quizá tuvo un destino más trágico que el de Rodríguez, pues murió en el manicomio. Y en México debo poner a primer lugar al escritor Manuel Páinon, quien fuera quizá el único mexicano en llevar flores a la tumba de nuestro poeta. En la cripta familiar de los Bachilleros. Y fue Manuel Páinon quien escribiera que Rodríguez, de no haber muerto tan joven, habría sido el William Shakespeare de América. Decir eso en México en aquella época no era cualquier cosa, pues se acostumbraba a hacer crítica con severidad y muy raras veces se acostumbraba al elogio y cuando se hacía, lo hacían con moderación. Hoy estoy aquí para agradecer a Cuba la amistad que le brindó hasta la muerte y después de ella a Don Ignacio Rodríguez Calván. Para agradecer al gran escritor Antonio Bachilleri Morales, a José Jacinto Milanes y por supuesto a José María Heredia. Don Ignacio, apenas de 26 años, salía por vez primera y única de México. Su destino era Venezuela. El 15 de mayo de 1842 se embarcaba hacia la muerte que encontró el 26 de julio del mismo año en La Habana, Cuba. Así como Rodríguez Calván, también nací en Tizayuca. Y todos los días camino frente a una primaria con el nombre de nuestro poeta. A veces les preguntaba a los maestros que quién era Ignacio Rodríguez Calván. Solo me decían que un poeta que nació en Tizayuca. No me daban más información. Con el tiempo conocí sus poemas y para ese entonces ya escribía mis propios poemas. En el 2005 trabajé como encargado del área de fomento de la lectura del Estado de Hidalgo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Por esos tiempos, se publicó un libro de obras reunidas de otro gran poeta hidalguense, Efraín Roboyer, 1877-1929. En un artículo periodístico de un amigo poeta local, leía que era el primer poeta hidalguense, por lo que me di a la tarea de buscar a un experto que pudiera dar una conferencia magistral sobre el tema de Rodríguez Calván y acercarlo más al interés de al menos los escritores hidalguenses. Mi búsqueda me llevó con el doctor en letras Vicente Girarte, quien a su vez me recomendó al maestro Marco Antonio Campos, todo un experto en literatura del siglo XIX. Él aceptó participar con una conferencia en el 190 aniversario de nuestro poeta, quizá el único homenaje en ese año en todo el país y sin duda en todo el mundo.